Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Vas a entrar al cajero? Sí, estoy esperando ahorita que se despegue. Oye, te va a sonar muy raro, la verdad. Nada más te quería decir que te me hiciste muy bonita. Este, sí, ¿cómo estás? Me llamo Kevin. Hola. Perdón que no me pare, pero estoy en silla de ruedas, como puedes ver. Ah, no te preocupes. No pienses que no soy un caballeroso. No. Oye, nada más quería venirte a decir que te me haces muy bonita y quería pedirte tu número. Ay, no, no puedo. ¿Por qué? No, es que ya estoy saliendo con alguien. Ya está, que no hay. Oh, bueno, espera, mira. Espérame un poquito. ¿Qué pasó, Popoye? Espérame. Ya, no te... Ya está el helicóptero. Ya, ya hice su cargo. Ya lo tienes con el dinero, con el pillero. También lo estoy con el helicóptero para salir en cuanto se viva. Ya estoy aquí con la zona. ¿Le dices la cuenta? ¿Ya está el helicóptero? No, pues, ¿cómo ves? Nada más quería eso. No sé si... ¿Vas a ir al helicóptero? En helicóptero, sí. Sí, van a pasar por mí para el helicóptero. Ya está listo, según. ¿Y a dónde vas? A mi empresa. Es una junta de negocios. Soy empresario. Es más, de hecho, ya llegaron por mí. Aquí está mi chofer. ¿Y a qué te dedicas o te vendes? ¿A qué me dedico? ¿Qué pasó, Popoye? ¿Cómo estás? Sí, gracias. ¿Van a preparar el helicóptero, eh? Gracias, gracias. Me dedico a comerciar, este... Yo soy comerciante. ¿Qué vienes? Las sillas de ruedas, mira. Te las presento. ¿Y caminas? Sí. Sí, sí, camino. De hecho, nada más las estaba probando, para garantía. ¿Por qué te pones válido? No, no, de hecho, es para garantía. Yo vendo todas esas sillas de ruedas y todo eso. ¿Cómo ves? ¿Qué tal te va? Bien, bien. Está divertido el negocio. ¿Sí, verdad? Me vas a sacar dinero del cajero. Sí, me puedo esperar una vida, pero... ¿Quieres ir a una vuelta? ¿Por ser una interesada? ¿Por qué? Eres una interesada, mija. Pásale al cajero, mija. ¿O no tienes? Yo sí te invito. ¿Quieres que te invitemos? Ahí va, espérate, 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 Popeyes, espérate. Toma, para que no saques. Bueno, vamos, patrón, para que te viva. Ahí va. ¿Qué tal? Abriéntame la verga. ¡A la verga! Hemos ido a su casa y...